Soy Víctor Zúñiga, supervisor de incendio. El día de ayer nos encontrábamos combatiendo un incendio en el predio San Luis III, perteneciente a la empresa Forestal Arauco. Alrededor de las 14.30 minutos se obtuvo el control de este incendio, con una superficie aproximada de unas 1.300 hectáreas. A las 14.45 nos reunimos en el puesto de comando para posterior comenzar nuestro retiro. Normalmente en estos predios o zonas de conflicto, nosotros ingresamos en caravana y en un canal local de radio, donde vamos comunicados internamente por cualquier incidente o problemática que podemos tener en el trayecto. Ayer nos encontramos aproximadamente 5 vehículos, que conformábamos esta caravana. Dentro de ello eran guardabosque, supervisor y tres brigadas profesionales, más resguardados por carabineros en una tanqueta con salle efectivo. En nuestro retiro, carabineros cerraron la caravana. Al momento de llegar a los portones, sufrimos o escuchamos disparos, en este caso, donde aún no sabíamos el destino. Un par de segundos, el jefe de faena o jefe de brigada de la empresa Renacer se percata que tiene una persona lesionada con un impacto balístico. Ya, aún se desconocía la gravedad de la herida. Solamente se comenzó a desmovilizar rápidamente del predio a algún sector seguro, que en este caso lo más seguro era la comuna de los sauces. Dado que la ruta, desde San Luis 3 hasta unos escasos kilómetros, antes de que los sauces, está todo rodeado de comunidades mapuches. Esta persona herida fue derivada inmediatamente al hospital de Los Sauces, donde fueron prestados los primeros auxilios en dicha localidad. Carabineros, en ese minuto del suceso, no se percata de este incidente o artescado que hubo con esto encapuchado. Rápidamente, nosotros decidimos salir del predio, ya por seguridad nuestra, y posterior poder evaluar, digamos, al herido. Afortunadamente, a esta persona no fue grave ni el impacto balístico le dio de lleno. Solamente fue una esquila que rozó el cuero cabelludo. Eso podría comentarles un poco de este incidente.